Pronto tendremos la oportunidad de ir a las salas de cine a conectarnos con una nueva historia producida en Venezuela, Memorias de un Soldado. Para el momento que empieza la película ya perdió a casi toda su familia como consecuencia de la guerra y pues solo vive con su hermano menor y su esclava. A los ojos de todos ella trabaja vendiendo dulces en el mercado y cerca del cuartel en la ciudad de Caracas pero realmente es parte de una red de espionaje que está ayudando al ejército patriota a lograr la independencia de Venezuela. Si bien hasta entonces la misma guerra me había llevado de un mando a otro esta vez es de corazón y de conciencia por primera vez decidí yo. Como es una película de época todas las locaciones son fuera de Caracas y pues creo que el equipo de producción hizo un gran trabajo. son muy apropiadas todas y pues nos garantizaron que estuviéramos cómodos por el hecho de estar pues fuera de nuestra ciudad y de donde vivimos pues había que ocuparse del catering y de la estadía de un grupo muy grande de gente y eso hace pues para mí particularmente hace que sea mucho más divertido ya es divertido por si el hecho de hacer cine y cuando tienes que trasladarte fuera de la ciudad es una especie de campamento y te vas con un montón de gente a otro lugar y es delicioso ya no es posible recoger la sangre derramada yo tuve la posibilidad de leer una versión bastante anterior y de estar de alguna manera presente en el desarrollo del guion hasta la última versión y me llamó la atención sobre todo encontrarme con una versión de la historia de venezuela que desconocía encontrarme con personajes y con hechos de la historia de mi país que no leí nunca en ningún libro de historia eso me llamó mucho la atención ya con Erich es la tercera vez que trabajamos juntos y para mí el hecho de que Erich sea parte de un proyecto es una de las razones por las que me puede interesar pues involucrarme en el proyecto porque pues es delicioso trabajar con él no solo es un gran actor y un hermoso ser humano sino que además es un maravilloso compañero que no importa lo ocupado que pueda estar o lo exigente que pueda ser la siguiente secuencia que se va a filmar para él, él siempre tiene un tiempo para ocuparse de ti, para escuchar tus inquietudes y para hacerte sentir muy acompañada en todo el proceso es delicioso construir personajes a su lado ¿Acaso es delito caminar por la ciudad? En el medio de la madrugada, armada con un puñal A mí me genera mucho orgullo el solo hecho de tener el privilegio y la posibilidad de hacer cine en nuestro país, en Venezuela tenemos una industria chiquita que está creciendo y pues ser parte de los proyectos que están generando esa evolución dentro del cine eso a mí me hace sentir muy 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 orgullosa y me genera mucha alegría saber que de alguna manera pues desde la esquina que puedo estoy colaborando a que eso suceda es una historia sobre la gente joven que vivió esta guerra cómo esa gente joven se desarrolló en esta guerra cómo la gente normal, la gente de la calle pudo enfrentarse a esta guerra entonces yo creo que esa es una visión particular una visión que nosotros queremos llevar es como meterse a ver por una indígena prácticamente cómo era aquel país entonces un poco todo este trabajo que hemos hecho de investigación de plantearnos una posible ubicación geográfica temporal de una Venezuela en 1820 y yo creo que ese es uno de los retos de las cosas más importantes que queremos mostrar en esta película crecimos en la guerra como realizadores siempre nos gusta que el público que la gente salga conmovida de las películas cuando nosotros llevamos a la gente a las salas queremos que la gente es importante llevar a las salas pero es más importante que la gente salga conmovida para nosotros es un orgullo porque la gente es una gran satisfacción que la gente salga conmovida de las salas con memorias de un soldado sucede eso nosotros estamos ya viendo que la gente al terminar la película siente algo captó un mensaje, se conmueve y eso es algo muy importante otra cosa importante para nosotros dentro de la realización que nos resulta de fundamental apoyo es la compenetración del equipo el equipo actoral, el equipo técnico en esta película estuvo muy bien compenetrado y eso fue algo que ayudó mucho también al resultado final de la película soldados soldados que vienen a unirse al ejército del general Bermúdez bienvenido el trabajo del director es como prácticamente nosotros tenemos que estar pendientes de todo o sea desde el comienzo en el caso nuestro de nuestro cine venezolano que es un cine prácticamente autoral estamos presentes desde el guión hasta la copia final nosotros pasamos de ser directores hasta fungimos hasta demotorizados en algunos momentos tenemos que hacer hasta trabajos que nos ocupan muchas áreas pero específicamente tenemos que estar pendientes del concepto narrativo que el mensaje que todo lo que queremos decir la concepción plástica de la película esté prácticamente que el espectador la pueda entender que el espectador la pueda captar nosotros tenemos que tener un contacto directo con el espectador y lograr que todo el equipo trabaje en función de que una historia se pueda entender bien que la gente la pueda gozar que la gente se entretenga en la película porque la idea es esa también nosotros queremos llevar hacia el espectador algo que lo mantenga con atención que la gente salga contenta de la película o emocionada usted es peor de lo que yo pensaba no sé porque cada vez que yo voy a la batalla mato a alguien la cara que le veo habla de mi hermano oye pero claro usted que va a saber eso la película se desarrolla en 1820 por lo tanto teníamos que ubicar a los actores en ese contexto histórico darles a entender cómo era ese momento o sea cómo ellos deberían moverse y entonces esto fue un trabajo bastante complicado porque bueno nadie conoce esa época las referencias todas son escritas bibliográficas etcétera entonces una vez que definimos todo esto los actores también empezamos a trabajar clases de esgrima clases de equitación clases de garrote larense que es una especie de arte marcial venezolano donde lo utilizamos mucho para las coreografías en las batallas el vestuario tuvimos que prácticamente realizarlo casi todo tuvimos un cierto apoyo de la villa del cine pero tuvimos que realizar todo el vestuario recurrimos a una locación un estudio que construyó la villa del cine para realizar dos películas anteriores donde pudimos hacer varias calles y una plaza porque en venezuela nos quedan vestigios de pueblos de la época y aparte de esto ubicamos una hacienda en monagas las primeras escenas que hicimos de la película las hicimos en este estudio y las hicimos también en una casa que conseguimos para recrear los interiores de las familias que circundan dentro de esta historia señores, señores ya basta de pelearse entre nosotros mismos imagínense el caos negros libres amigos millones de gracias nos vemos en pocas horas en nuestro estreno de 35 milímetros si quieren más información acerca de lo que vieron hoy escríbanos en twitter 35mm online pasen por nuestro facebook 35mmtb hagan clic en me gusta o busquen nuestro blog está en google 35 milímetros si se trata de películas estará primero aquí en nuestro movie show ¡Gracias!